Braulio Fernández Aguirre del Grupo Parlamentario del PRI. Por favor, Senador. Con permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores, me honra mucho presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el posesionamiento de la fracción a favor de este dictamen. Sobre la minuta, con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. Nuestro voto a favor tiene una razón muy sencilla. Creemos que la nueva Ley Federal de Competencia Económica será de gran beneficio para las y los mexicanos. La teoría y la práctica nos dicen que la competencia económica es primordial para el crecimiento económico y para la creación y mantenimiento del empleo. Sin competencia equilibrada, justa y con certeza, no hay desarrollo económico. El problema estructural que estamos enfrentando al legislar en la materia se puede resumir en un dato. El reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013-2014, en el apartado Efectividad de la Política de Competencia Económica, ubica a México en el lugar 114 de 148 en el mundo, por detrás de países como Panamá, la India, Zamba, Brasil y China, entre otros. Este dato, compañeras y compañeros, se traduce en lo siguiente. Diariamente los consumidores mexicanos debemos pagar precios desproporcionados por la adquisición de productos y servicios cuya calidad no nos resulta satisfactoria. Lo anterior se debe a la existencia de pocos actores con la capacidad de orientar el comportamiento del mercado, según su conveniencia y fijar precios, es decir, la falta de competencia efectiva. El grupo parlamentario del PRI ha sido consecuente con este problema. En el PRI creemos que el dictamen a la minuta sobre la competencia económica tiene por objetivo cerrar el paso a los monopolios y brindar certeza jurídica y transparencia a todos los agentes económicos. Con la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica, se garantiza la competencia justa y se abona a detonar el crecimiento económico. La Comisión Federal de Competencia Económica podrá iniciar procedimientos de investigación con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y a libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. Además, se generan condiciones para que los consumidores puedan adquirir en el mercado productos y servicios más baratos con mejor calidad. Por otro lado, se respalda a los emprendedores porque habrán reglas claras y justas en la competencia dentro de los diferentes mercados. Los pequeños y medianos empresarios podrán adquirir insumos más baratos y acceder a mercados donde actualmente son exclusivos por grandes empresas. Un aspecto fundamental es que la nueva ley protegerá a los usuarios de servicios y a los consumidores. También se cumple con el principio de imparcialidad a través de la separación de actividades entre la autoridad investigadora y la revisora que resuelve y determina lo conducente en materia de competencia económica. Por otro lado, y como se ha mencionado en otras intervenciones, esta ley ha tenido un proceso de construcción amplio y legitimado. En el PRI celebramos y reconocemos este esfuerzo. Aprovecho también para reconocer ampliamente a nombre de mi bancada el trabajo realizado por los presidentes de las comisiones involucradas, los senadores Héctor Larios, Ascensión Orihuela, Alejandro Encinas y Liso Armando Melgara. Para el grupo parlamentario del PRI, el dictamen de la minuta representa las aspiraciones de contar con una agencia del Estado mexicano eficaz en su misión de combatir la explotación abusiva del poder de los monopolios mediante prácticas monopólicas, pero a la vez brindando la mayor certeza, justicia, predictibilidad y transparencia a todos los agentes económicos. Hoy nos toca culminar este esfuerzo. En el PRI votaremos a favor del dictamen, porque lo consideramos un gran paso para continuar abatiendo la desigualdad y optimizando la eficiencia de los mercados para obtener bienes y servicios de mayor calidad a precios más competitivos. Por lo anterior, el voto del PRI será a favor del dictamen e invito respetuosamente a los integrantes de las demás bancadas a que también den su voto a favor del mismo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador.